Aquí hay cinco señales que es hora para una página nueva. Uno, parece que la hayas hecho tú mismo. No importa si la hiciste, pero no debe parecer que la hiciste tú mismo. Esto es una página actual de un DJ. ¿Es bueno? ¿No? ¿No? ¿Parece que hizo este sitio web él mismo? Y para mí es gracioso que él dice, el mejor en el entretenimiento, punto. ¿Creo que es verdad? No. Dos, diseños y formatos viejos. Cada pocos años, los diseños y formatos cambian. Lo mismo que tu ropa, es necesario actualizar el diseño de tu sitio web. Hoy sitios populares como Google, Amazon, Facebook, etc. Tienen colores claros, muchos con fondos de blanco. Cuando Google cambie su sitio a negro, todos vamos a cambiar juntos, ¿sí? Tres, no armoniza tu branding actual. Todo tu branding debe verse igual. El mismo logo, los mismos colores, el mismo tipo de fuente. Cada vez he cambiado mi logo, también he cambiado todo mi mercadeo, así que todo pareció lo mismo. Para más de uno de nosotros, nuestros sitios web tiene un trabajo. Recibe más solicitudes. No pueden hacer más ventas porque los novios no pueden usar tarjetas en su sitio para comprar. Entonces, si tu sitio web no recibe suficientes solicitudes, es hora de despedirlo o enseñar ideas nuevas. ¿Cuándo fue la última vez que leo el texto en tu sitio? Mucha gente no ha leído tu texto desde que hiciste su sitio. Es posible que tenga información vieja que no aplica ahora. Comienza con las páginas más populares y usa Google Analytics, que tiene esta información. Número dos. Haz el contenido para ellos. Utiliza tú y tus mucho, mucho más de yo, nosotros, mi y nuestro. Cuando usas tú, es que le hablas a ellos. No parece genérico. Suena a que se habla directamente a las parejas. Estoy seguro que si prestas atención a todas mis sugerencias, tendrás un excelente website. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.